Bienvenidos a esta nueva actualización de COVID-19 que está titulada Está ocurriendo al final del cuarto año de la pandemia en un mundo vacunado Quería agradecer a Science Hub Education por haberla organizado En esta diapositiva pueden observar mis conflictos de interés con la presentación Quiero dar las gracias a MSD, a Gilead y a PharmaMar que han financiado esta actividad formativa Que tienen el índice de la revisión de hoy y comenzaremos por la epidemiología actual de la COVID-19 Este es un estudio publicado ya y que ya comenté en la revisión previa de julio De aproximadamente casi 150.000 donantes de sangre americanos que se siguieron durante todo un año Y pueden ver que al final del año pasado el 97% de estos donantes tenía anticuerpos frente al SARS-CoV-2 O bien porque estaban vacunados o bien porque se habían infectado o bien por ambas cosas Y por tanto solamente había un 3% de estos donantes que no tenían anticuerpos frente a este virus Esto hace que a nivel global probablemente la situación sea similar Y si visitamos las actualizaciones periódicas de la OMS podemos ver como en este año 2023 El número de infecciones se ha reducido notablemente como también el número de fallecimientos Pero me gustaría entrar con más detalle en estas últimas semanas para ver qué es lo que ocurre sobre todo en Europa En nuestro continente Estos son los datos de los últimos seis meses de la diapositiva previa Y en distintos colores podemos ver lo que ocurre en distintos continentes del mundo En Europa es el color verde y es Europa y Euroasia Y algunos países de la esfera de la antigua Unión Soviética Y pueden ver que el número, esta es la cifra, de infecciones cada semana A veces es aún muy elevado y también, aunque parece que no existen, también el número de fallecimientos Y precisamos un poquito más y vemos qué es lo que ocurre en este tiempo Pueden ver que en el último mes hemos tenido casi 400.000 casos declarados de COVID Eso significa más de 13.000 casos cada día En este último mes ha habido casi 2.000 fallecimientos en toda Europa, en Euroasia Que son 70 fallecimientos diarios Obviamente la situación ha mejorado de una forma notable Pero es una realidad que el virus circula y causa fallecimientos en las personas más desfavorecidas Variantes de Omicron predominan en la actualidad Ustedes se bien conocen también como yo la evolución desde la variante original de Wuhan De las distintas variantes no alfabetas, gamma y delta Y ahora de la variante Omicron Y dentro de Omicron, ¿vale? De las variantes BQ1 y XBB Y ahora casi todas proceden de XBB Por tanto, en estos casi 4 años El virus ha ido evolucionando, mutando, sobre todo en su espícula De forma permanente con el fin de buscar una mayor transmisibilidad Sin perder patogenicidad, ¿no? Si en el mismo informe semanal de la OMS Vemos cuáles son las variantes circulantes en la actualidad Y miramos las variantes circulan en la semana 44 de este año Podemos ver, fundamentalmente, circula G5 y DA2.86 Que está aumentando Y XBB.1.5, que es la variante, la espícula de esta variante La que utilizamos para la vacunación Pues va reduciéndose, ¿no? De una forma notable Esto es a nivel global ¿Qué ocurre? Si miramos, pues, sobre todo ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre en Europa? ¿Y qué ocurre en Cataluña? Miren, aquí pueden ver los datos del CDC Y la información que tenemos es que Esta variante de la OMS es bastante distinta en Estados Unidos Con variantes que están creciendo de una forma notable De hecho, en noviembre de este año Es EG5, HV.1, JN.1 Las que predominan en Estados Unidos ¿De acuerdo? Entonces, la evolución, digamos, molecular Del SARS-CoV-2 en Europa EG5 es la que predomina Se ha reducido de una forma notable XBB.1.5 Y luego hay otras variantes Esto acaba en la semana 37 Si vemos qué es lo que ocurre en estas últimas En este último mes Está aumentando de una forma notable No está en Estados Unidos BA.2.86 Y está llegando a suponer ahora Casi el 40% De las variantes Que se están identificando En los estudios moleculares de secuenciación ¿Qué datos hay en Cataluña? Pues en Cataluña Realmente la información es Muy variada, ¿no? Las variantes que nos interesaban EG.5 es un 9% Hay casi tres cuartas partes De las variantes Son otras, ¿no? Por tanto, no tenemos datos Datos, digamos Si dentro de estas variantes Están algunas de las circulantes Que hemos comentado De Estados Unidos O también de Europa, ¿no? Tanto las variantes Que en este último semestre Están reemplazando a XBB.1.5 Son estas cuatro Vamos a conocerlas un poquito mejor La primera es F.5 EG.5 se identificó en febrero Y desciende de XBB.1.9.2 Tiene una mutación en la espícula Y, digamos, la subvariante EG.5.1 tiene una segunda mutación Esto hace que este virus Sea EG.5 más transmisible Aunque la OMS no ha dicho Que no parece que se acompañe De una mayor gravedad De estas infecciones Más transmisibilidad Y parece que la gravedad Es la misma que había Con el cambio de Omicron Bueno, este es EG.5 Que se ha llamado también Eris ¿Qué ocurre con BA.2.86? Que tiene el nombre de Bola Pues bien, se identificó que se deforma simultánea En julio de este año En Dinamarco En distintas partes del mundo Sin que haya ninguna relación entre estos casos En Sudáfrica, en Israel, en Estados Unidos Esta es la variante Está aumentando ahora en Europa ¿Qué características tiene? Pues las características es que tiene En comparación con XBB.1.5 25 cambios de aminoácidos de la espícula Y había la gran preocupación Del salto que ocurrió entre Delta y Omicron Que Omicron rápidamente reemplazó a Delta Y se transmitió por todo el mundo Bueno, lo que sabemos hasta ahora Es que no parece que estas infecciones sean más graves El virus no ha reemplazado Se conoce desde julio No es la variante predominante No sabemos qué recorrido puede tener Y las vacunas La vacuna monovalente de XBB.1.5 Neutraliza BA.2.86 Luego tenemos dos más Dos más que son Que son, digamos, derivadas De estas dos que les acabo de explicar La HV.1 La CDG.5 ¿De acuerdo? Y se detectó también en julio No parece que causa una enfermedad más grave Y la vacuna monovalente de XBB.1.5 La neutraliza ¿Y qué ocurre con JN.1? Pues JN.1 se describió Es la que se ha descrito Marte, septiembre De este año Hace tres meses Y es descendente De la 2.6 La variante que tiene 35 mutaciones en la estícula Y está comenzando a circular En Estados Unidos y Europa De todas las variantes JN.1 Es la que tiene Mayor capacidad de transmisión Es muy transmisible ¿De acuerdo? Y da la impresión de que La vacuna monovalente De XBB.1.5 Es capaz de neutralizarla Fíjense que les he hablado De cuatro variantes En menos de nueve meses Que están circulando Y predominante En distintos continentes Aquí podemos ver Lo que ocurre en Estados Unidos En distintos colores Fíjense que ahora El G.5 Supone menos del 9% De los casos Y el color violeta Se va estrechando O sea, se está reduciendo En cambio Está aumentando El verde claro Que es JN.1 Esa que deriva De A2.86 Que ya supone Una parte De todos los casos También HV.1 Que deriva De G.5 Una tercera parte Y luego hay otras Variantes allí Por tanto Son muy importantes Los estudios De epidemiología molecular Para que nos digan En cada momento Que variantes circulan A nivel global Y a nivel De un determinado país Y para poder Pues también En un futuro Por tener Las vacunas Más efectivas Frente a las mismas Me gustaría comentarles Algunos Algunos estudios Clínicos Que me han parecido Interesantes Y aquí están Los cinco Que he elegido ¿No? Es Con todo El aclaramiento Del virus En los niños Tema de escuelas Tema de transmisión A los abuelos Reinfectar el SARS-CoV-2 O la placa De ateroma De las coronarias ¿Qué producir Deterioro cognitivo? Es algo Long COVID Lo hace En adultos mayores ¿Cuál es el riesgo De COVID grave En la población Transplantada? Y luego hay otra población Que es muy frágil Es la que Igual que los trasplantados Pues ingresan A los hospitales Es aquella población Que recibe Tratamientos Inmunosupresores Anticederentes ¿No? Como rituximab Bloquea Toda la parte humoral Pues bien Vamos a ver Si es capaz La respuesta celular De proteger A estas personas Con respecto Al aclaramiento Del virus En los niños Este es un estudio Al que además No saben Mira Si los niños Tenían un test Práctico antigenopósito O si tenían Una PCR positiva Si no Además Miran En el virus Y lo que ven Es que la infectividad Los niños La mediana Es de 3 días Y solamente A aproximadamente A los 5 días Hay un 20% De niños Transmisibles ¿No? Y por tanto Un aislamiento De 5 días Probablemente Sería suficiente Y esta tasca De aclaramiento De virus infectivo Es independiente De que el niño Esté vacunado O no vacunado Otro tema Muy interesante Es una De las revistas Nature Nature Cardiovascular Research Publicó en octubre Un estudio En el que Los investigadores Mira Tratan de detectar El virus En las placas De ateroma De las arterias Coronarias En las autopsias De cadáveres De personas Que han fallecido Por el COVID-19 Y luego Hacen también Estudios En In vitro ¿No? Con macrófagos primarios Para ver si son capaces De infectarlos ¿No? Para hacer la historia Un poco No demasiado larga Lo que les puedo decir Es que el SARS-CoV-2 Infecta A los macrófagos Espumosos De las lesiones De la placa Coronaria Esta infección Duce una respuesta Inflamatoria Con producción De citroquinas Que podría Ir a estabilizar La placa Y trombosar La arteria De manera que Puede ser responsable Del riesgo De complicaciones Cardiovasculares Agudas Y a medio Y largo plazo ¿No? Es un estudio Muy importante Que refleja Algo que está ocurriendo ¿No? Que el riesgo Cardiovascular En las personas Que tienen O han tenido El COVID-19 Pues puede ser Elevado Otro tema Muy importante Es el deterioro Cognitivo En adultos ¿No? En adultos mayores De 50 años Este es un estudio Muy importante Efectuado en el Reino Unido Que es Utilizando la Coorte Protect ¿No? Que incluye Más de 3.000 Participantes Que analizan Cuál es La El deterioro La función Cognitiva A nivel Global En la izquierda Aquí Y por subgrupos En la derecha Y lo que ve Es que El primer año De la pandemia El deterioro Cognitivo Fue muy superior Que el esperado A la pandemia En el segundo año De la pandemia Esto es a nivel A nivel Y a nivel De subgrupos A lo que se ve Es Fíjense Desde el año 2018 Hasta el 2020 Es que En los pacientes Con o sin Detero Cognitivo Con o sin COVID Hay una reducción Tanto de las funciones Ejecutivas Como de la memoria De esta población Y por tanto Es muy importante Realizar intervenciones En estas personas Para mantener Su salud mental Otro estudio Muy importante Porque ha incluido Pues Varios Miles de pacientes Casi 7.000 Transplantados De órganos sólidos En estados En la república De Corea Es ver Cuál es el riesgo De COVID grave En la población Transplantada Y efecto protector Tiene las vacunas La vacunación En este Subgrupo En este grupo De pacientes En esta diapositiva Pueden ver Los factores De riesgo Dependiendo De la vacunación Del tipo De trasplante Del tratamiento De un ortopresor En estas Casi 7.000 Transplantados Como pueden ver A medida que damos Refuerzo El riesgo De desarrollar COVID grave Se reduce Hasta un 64% En comparación El trasplante De riñón El riesgo De COVID grave En trasplante Hepático De corazón Y de pulmón O combinado Es muy superior Al que Al de riñón Dentro del tratamiento Inmunosupresor Lo sabíamos Los inmunosuos Los antitabolitos Como micoprolato Y aceotoprina Y los corticoides Implementan El riesgo De COVID grave Si damos Las características Demográficas De esta población Pues a medida Que aumenta La edad Aumenta Obviamente Por 4 En comparación Con gente Menor de 40 años El riesgo De COVID grave También También las comorbilidades Implementan Este riesgo Sobre todo La enfermedad Renal crónica Y obviamente La variante El periodo De omicrón Es protector Es decir La omicrón Produce Es menos grave Que la variante Delta Y las previas Si miramos Que protección Ofrecen Las vacunaciones Y en particular El primer booster Tienen ver Que tanto En el trasplante De riñón Y de hígado Se reduce El COVID grave Entre un 54 Y un 65 Por ciento Las personas Mayores De 40 años Se reduce El riesgo Entre un 70 Y un 60 Por ciento Y obviamente Con la variante De omicrón Se reduce El riesgo De COVID grave En casi Un 70 Por ciento Por tanto La vacunación Es muy eficaz Para Para prevenir La progresión De la infección Por SARS-CoV-2 Y en estos pacientes El otro estudio Que les he comentado Es En pacientes Que tienen Una deficiencia De células B Por tanto No son capaces De producir Anticuerpos Si la respuesta Actual Es capaz De proteger A estas personas Del COVID grave Este Es 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 un estudio Muy interesante Que se ha hecho En pacientes Que han sido Tratados Con retuximab O que tienen Una Inmunodeficiencia Como un variable En esta parte De la diapositiva Pueden ver En la izquierda La producción De anticuerpos La respuesta Humoral No frente Al Al receptor De unión Del dominio De unión De receptor Y como pueden ver Los pacientes Con retuximab No producen Anticuerpos En la parte derecha Pueden ver Que riesgo Tienen De tener Un COVID leve En casa De ser ingresados De tener Necesidad De oxígeno De ingresar En la UC O de morirse Con los distintos Colores Obviamente Si las personas No están vacunadas Un 14% De pacientes Fallecerán Y muchos Requerirán Ingreso hospitalario Medida Y en las personas Vacunadas Si somos capaces De generar Cuerpos Más de 20 unidades Fíjense Que no hay Ningún COVID Ni grave Ni cuidados intensivos Ni muerte Vamos a comparar Estos dos grupos Vacunados Sin respuesta Y no vacunados Y como pueden ver Hay diferencias Estadísticamente Significativas De manera que Aunque Hay un Por ciento De pacientes Que van a fallecer Los vacunados Ten globalmente Formas más leves Y menos ingreso Hospitalario Entonces la hipótesis Es esto ¿Por qué es debido? Pues bien Es debido Porque la respuesta Celular Es muy potente Aquí pueden ver Se mide por el ISPOT Las manchas Son respuestas positivas De interferon Las personas Tratadas con Rituximab Y no tratadas Como la magnitud De la respuesta Y la proporción De las distintas Cédulas CD4 Y CD8 Respondedoras Al SARS-CoV-2 Estos son En personas Que han pasado La infección previa Y en zonas vacunadas En azul Los tratados Con Rituximab Piense que tienen Respuestas celulares Iguales O superiores A las A las personas Que las personas Que no han recibido Rituximab ¿No? Por tanto Esto es lo que Es lo que protege A estos A estos individuos De que acaben Ingresados En el hospital En críticos O puedan fallecer Además El Rituximab Este estudio Que se ha publicado En el Science Translational Medicine El mes pasado El 29 de noviembre Demuestra que aumenta La proporción De células CD8 Naif Lo cual puede favorecer Esta respuesta Inmunitaria Muy bien Vamos a pasar Al apartado De aspectos relevantes Del tratamiento Esta es una diapositiva Que pronto va a tener Un año ¿No? El mensaje Es muy claro ¿No? A los inhibidores De De la polimerasa SARS-CoV-2 O de la proteasa Del SARS-CoV-2 Son eficaces Y la dosis inhibitoria En cuenta No cambia Para ninguna De las variantes Del SARS-CoV-2 Tengo como comparación La de Wuhan La ancestral ¿Vale? En la población No vacunada Sabemos que el tratamiento Antiviral Es muy eficaz ¿No? Tanto el rendexivir Intravenoso Como el nirmatrelvir Ritonavir Son los más eficaces Como también El bondupiravir Y todos tienen Sus ventajas Y inconvenientes Que no les voy A recordar Una la virgen intravenosa Y el otro Las importantes Interacciones Farmacocinéticas Hay algunos aspectos Que son interesantes Del nirmatrelvir Ritonavir Y les quiero comentar Dos Uno es el rebote El viral rebound ¿No? Hay algún estudio previo Que nos indicaba Que la tasa de rebote De volver a tener Un test rápido De antígeno O una PCR positiva Al acabar Los cinco días Del tratamiento Pues era muy similar O quizá algo superior En comparación A los no tratados Entre el nirmatrelvir Ritonavir Pero este estudio Publicado en el ANALS Pues hacia ahora El 14 de noviembre Es un estudio De Pequeño Que incluye Un total De 55 personas No tratadas Y 72 Que han recibido El nirmatrelvir Ritonavir Y aquí pueden ver La evolución De la carga viral Y el cultivo viral Además de mirar Si tienen Una PCR positiva Miran si el virus Es viable En cultivos celulares Pues lo que llama La primero que llama La atención Es que con respecto Al grupo control El 21% De los tratados Con nirmatrelvir Ritonavir Tiene viral Rebound El virus Es infectivo El cultivo celular Es positivo Y de este 21% 21% La mitad De los casos Tiene un rebound Sintomático De acuerdo Con molestias Y por tanto Es capaz De transmitir el virus La buena noticia Es que en estos virus Cuando se han secuenciado No hay mutaciones En el centro De la protegeasa Este tema Del viral rebound En pacientes Con nirmatrelvir Ritonavir Es lo que ha dicho Que haya ensayos Clínicos en marcha Que comparen 5 días Con 10 días Y tenemos Que prolongando El tratamiento Pues se evita Este Digamos Este rebote Del virus Otro tema Muy importante Lo saben ustedes Muy bien Es que Nirmatrelvir Ritonavir No está recomendado Por ficha técnica En personas Que tienen un filtrado glomerular Por debajo de 30 mililitros Por minuto Pues bien Este es un ensayo clínico De una sola arma En el que Se mira La eficacia Y seguridad De este medicamento En personas Con filtrados Menores de 30 Y de hecho Fíjense Que dos terceras partes Están en diálisis O diálisis Clitoneal O hemodiálisis Y lo compran Con personas Con 20 Que tienen un filtrado glomerular Por encima de 30 Obviamente Ajustan La dosis De Nirmatrelvir Y retonavir Tienen aquí La vía positiva Y podrán ver Las dosis aquí Tratos tenemos De eficacia Y seguridad Respecto a la seguridad En esta columna Pueden ver En las personas Con filtrados Por encima de 30 Y aquí por debajo De 30 Pues El número De efectos adversos Y el número De efectos adversos Graves Es muy bajo Y similar En los dos grupos Y luego El aumento Del CT A menos CT Virus más replicativo A más CT A 40 Suele ser negativo No hay diferencias De acuerdo Entre los dos grupos Por tanto Este estudio Es muy importante Porque puede hacer Que cambie La ficha técnica Y que permita dar A pacientes Dializados O con filtrados Bicloverulares Por debajo de 30 El medicamento Es bien tolerado Y sin efectos secundarios Relevantes ¿Qué sabemos De la eficacia antiviral En la población vacunada? Pues bien Hace ahora Justo un año Que se publicó El ensayo clínico Panoramic En 25.000 A pacientes En Inglaterra Vacunados De acuerdo Y en donde Se aleatorizaron A recibir Molnupiravir O Standard of Care Y como pueden ver En esta población vacunada La vacunación Es la que previno El ingreso hospitalario Porque el Molnupiravir No añadió nada Al Standard of Care La tasa de ingresos Fue máxima De menos Del 1% ¿No? Por tanto En la población vacunada Realmente Los antivirales Deben acabarse De definir No hay muchos estudios Que hayan analizado Este tema Con relevancia Esperamos Que en futuras Actualizaciones Podamos dar Y podemos identificar Aquella población Que se puede beneficiar Del tratamiento Antiviral Por vía oral También se ha valorado En la población No ingresada Con COVID leve O moderado Si había que dar Algún tipo de anticoagulante O antiagregante Esto está contraindicado Porque hay más efectos adversos Que beneficio ¿No? Y también Tratamiento Enflamatorio Y sabemos Que ni la colchicina Ni la fluvoxamina No aportan nada Y que la budenosina Inhalada Podría tener Algún efecto Beneficioso En ensayos clínicos Con un tamaño Mostral bajo También les expliqué En julio Que cuando la budenosina Se daba Combinada Con la fluvoxamina Durante 10 días Se reducía La tasa De ingreso hospitalario O las visitas De más de 6 horas En un 50% Y vamos a ver esto Qué recorrido Puede tener Aquí les voy a presentar Ahora El siguiente estudio Es con otro Con otro corticoide inhalado En este caso Es la fruticasona Recuerda Este es un ensayo clínico Publicado En el New England El que se comparó Mascarado Fruticasona inhalada Con placebo Durante 14 días Y como pueden ver El tiempo Hasta la recuperación Es la misma Las dos líneas Se superponen Hasta los 28 días Y luego La proporción De pacientes Que acabaron ingresados O fallecieron O se visitaron En urgencias Es muy bajo Y sin diferencias Significativas Entre los dos Por tanto No nos aporta nada Este corticoide inhalado Con respecto A los anticuerpos Monoclonales Neutralizantes No hay novedades Sabemos que Todos los que tenemos Comercializados Son eficaces Para las variantes Circulantes Sabemos que Hay una segunda Generación De anticuerpos Monoclonales Que están En fases Avanzadas De estudios Preclínicos Y veremos A ver qué eficacia Pueden tener Con la limitación De que el virus Muta Y probablemente Su utilidad Puede ser Digamos Temporal ¿Qué novedades hay En el tratamiento De pacientes Hospitalizados No han cambiado Las guías De práctica Clínica Sabemos muy bien El paciente Hospitalizado Tenemos que tratarlo Con Rendechivir Los antivirales Orales No son eficaces ¿No? Si el paciente Necesita Oxigenoterapia De cualquier Podemos quedar Dexametasona Combinada Con tostilizumab O garefitinib Y heparina De bajo Peso molecular Heparina profiláctica ¿No? Pero en las últimas Semanas han aparecido Algunos estudios Que pueden ser Interesantes Sobre todo En pacientes Críticos El primero Son estudios Observacionales Que incluyen 100.000 pacientes Tratados Con Rendechivir Pacientes hospitalizados Con formas graves ¿No? Aquí les presento Los datos De aquellos pacientes Hospitalizados Que requerían Oxigenoterapia De bajo Flu Con Un 20 más ¿De acuerdo? Lo que se ve Es que el Rendechivir Reduce La mortalidad En un 30% A los 14 días Y a los 28 días Independientemente De la variante De SARS Con Circulante Esto es en pacientes Con oxigenoterapia Estándar De bajo Flujo Aquí podemos ver Eso que ocurre Cuando la oxigenoterapia Es de alto Flujo O el paciente Reclamación Mecánica No invasiva El beneficio La reducción De la mortalidad Es algo menor Entre un 13 y un 17% Tanto a 14 como 28 días Y independientemente También de la variante Circulante Y esto es importante Porque en el paciente Intubado Ventilado Mecánicamente intubado Con ECMO No quedaba claro El papel De rente civil Pues bien En esta población El rente civil Reduce En Alrededor De un 25% La mortalidad A 14 días Y a 28 Independientemente También de la variante Circulante Luego también se acaba Se acaba de publicar El 15 de diciembre A este otro estudio Que ha incluido A mil pacientes Inmunodeprimidos Y con comorbilidades Tanto a nivel de corte Como después de un emparejamiento Haciendo un análisis De propensión Pense las inmunosupresiones Cáncer Trasplante Neoplasias hematológicas Asplenia Bueno Muchísimas Diferentes Inmunodeficiencias Y comorbilidades Todos tienen Más de una Obesidad EPOC Enclada cardiovascular Diabetes Etcétera Desde una población Realmente Inmunodeprimida Y con muchísimas Comorbilidades Pues bien El rente civil Reduce La mortalidad A 14 y 28 días A 14 días 4 puntos A 28 días A 5 puntos También independientemente Este beneficio De entre un 25 y un 30% De la variante circulante Por tanto Pues lo que demuestra Lo que estamos haciendo Es la rente civil Pero estos estudios Han publicado Pues en estas últimas semanas Otros ensayos clínicos De vitamina C Y de sinvestatina Sinvastatina Que podían tener En la fisiocatología Del COVID Cierta utilidad Se acaban de publicar En revistas Importantes Estamos hablando De JAMA Y New England Pues bien La vitamina C Hizo dos ensayos clínicos Uno en pacientes En intensivos Y otros en pacientes Hospitalizados Con resultados negativos Esta es una escala De días Sin necesidad De soporte vital En rojo Muerte En azul Marino Pues Sin ningún tipo de soporte Fíjense Pues que con vitamina C Las cosas van peor Que con En el grupo control En el grupo placebo Y esto es con Sumbastatina Tampoco hay En pacientes Críticos Tampoco tienen Ningún beneficio adicional Sí que se ha demostrado Y esto es importante Porque tiene una Repercusión práctica Muy importante Que las transfusiones De plasma Convalescentes De donantes Convalescentes Del COVID De la misma variante Que está circulando En ese momento Puede ser muy útil En la población De pacientes Que están Con Intubación Y ventilación Mecánica Este es un ensayo Clínico abierto En donde Se administró Plasma De donantes Convalescentes Que tenían Un título De neutralización Como mínimo De 1,320 Globalmente Hubo una reducción De 10 puntos De la mortalidad En esta población Tan crítica ¿No? Paciente que está Intubado El beneficio Fundamental Se observó Cuando la transfusión De plasma De donantes Convalescentes Se realizó Durante las primeras 48 horas Aquí había 14 puntos De diferencia En términos De supervivencia Por tanto Lógicamente Estas personas Que se recuperan De un COVID Pues van a Dar los articulados Que están utilizando La variante Circulante También Una situación Que Bueno Que en Estados Unidos Ha permitido Dar más Informaciones Hay una proporción De pacientes Que Están en críticos En unidades De críticos Que acaban Falleciendo Porque tienen Un distrés Respiratorio Agudo Que no responde Al tratamiento O desarrollan Una fibrosis Pulmonar Su única Salvación En estos casos Sería el Trasplante pulmonar Pues bien Esta es una Es una Es la serie Más grande De trasplante pulmonar Casi 400 casos Realizados En Estados Unidos En pacientes Que tenían Después de la Infección Por COVID O una fibrosis O un síndrome Disperspiratorio Agudo Que la variable De análisis Principal Era la supervivencia Del paciente O del índerto Aquí pueden ver La distribución De casos Más azul Más casos Trasplantados Más azul Más claro Más Menos casos Trasplantados Y aquí pueden ver Las curvas De sufridencia Al cabo de 12 meses Muy buenas 84% Cuando hay fibrosis Pulmonar 88% Cuando hay un síndrome De distrés Respiratorio Agudo Por tanto Tasas similares A series históricas Con otras patologías Y las tasas De supervivencia Del infarto También Por el 88% Y 85% El mejor pronóstico En los pacientes Con distrés Respiratorio Era cuando Recibieron Un pulmón De un donante Muy fumador Y el peor pronóstico En las personas Con fibrosis pulmonar Era Que el receptor Fuera Una mujer O tuviera Un alto índice De masa corporal O el donante Fuera un varón En cualquier caso El trasplante pulmonar En personas Seleccionadas Con COVID-19 Es factible De acuerdo Y esta estrategia También puede ser Útil Para otras Etiologías virales Bueno Vamos a A tocar Otro tema Nuevas moléculas Tenemos Como antivirales ¿No? Pues sí Hay algunas Algunas nuevas La primera Es un inhibidor De la proteasa Es el Encitrelvir ¿No? Es un inhibidor De la proteasa No potenciado Con ritonavir ¿No? Es eficaz Y seguro En el COVID-19 Leve moderado En un ensayo clínico Aquí pueden ver En este ensayo clínico En que los pacientes Se alutilizaron A placebo A dos dosis Distintas De Encitrelvir Como Las dos dosis De placebo Hicieron que El aclaramiento De virus Infeccioso En el tracto respiratorio Superior Se redujera A pues Dos días ¿No? Y aquí Esto a nivel Tiempo hasta la claramente Y aquí podemos ver La reducción De la carga viral Hay una reducción Muy importante Ya en el día 4 ¿De acuerdo? Y mientras que La forma natural Esta reducción Del día 4 Se alcanza Cinco días O seis O casi diez días Más tarde Por tanto Hay ensayos clínicos En marcha Que quizá Los resultados preliminares Puedan explicarlos En futuras actualizaciones Yo también quería explicarle Este consorcio ¿No? Que es el El COVID Muy short Consorción ¿No? Que es un grupo Un grupo muy numeroso De investigadores Que es una ciencia abierta Buscan Por Digamos Por estudios Bioquímicos A moléculas Que puedan inhibir A la proteasa Del SARS-CoV-2 Y después de Analizar Más miles De estas moléculas Han acabado De descubrir Una Una que Tiene este nombre Tan complejo Que tiene Una actividad Frente al SARS-CoV-2 Frente a la proteasa Del SARS-CoV-2 A nivel Nanomolar Y tiene una vida De 1,4 horas Y miramos Cuál es la eficacia De esta Nueva De la proteasa En comparación Con el M3-UVIR Para fijarse Que más o menos A nivel Micromolar En este caso Es nanomolar Es muy similar Por tanto Es muy probable Y además Actúa frente A todas las variantes Circulantes De SARS-CoV-2 Las previas Y las actuales De Omicron Y quizá Próximamente Cuando se acaben Los estudios Perclínicos Comiencen Ensayos clínicos Para valorar Una nueva molécula Que puede ser eficaz Para el tratamiento Del COVID Aquí está Esta Antipositiva Esta gráfica Que parece Muy compleja Pues no lo están Este es el Rendexivir La molécula De Rendexivir Tiene un grupo Ciano Que el Rendexivir Lo damos por vía Intravenosa Y que en el organismo Se Fosforila Tres veces Para acabar Con la cadena De la polimerasa Eso es Acaba El codónico Se incorpora Y no se Acaba de secuenciar La cadena La La Transcriptasa De la La polimerasa Del SARS-CoV-2 Y que ha demostrado Su eficacia Pero hay dos Moleculas También Con un grupo Ciano Que Tienen la ventaja De que Se pueden dar Por vía oral La primera La primera Es esta Es un nombre VV116 ¿No? Y fabricada Por una compañía China Y que el nombre Digamos Genérico Será Mindu Desvir Mindu Dexivir Perdón Y la otra Es También se puede dar Por vía oral La está desarrollando Gilead Y se llamará Obel Dexivir Y les puedo decir Los estudios Preclínicos Son muy prometedores Pero el Mindu Dexivir Ya ha acabado Los ensayos Los estudios Preclínicos Ya tiene Ensayos clínicos En marcha Lo primero Se lo expliqué Previamente Hay un ensayo Clínico Multicéntrico A billerto De no inferioridad Que comparaba Este Entre comillas Rendezivir Oral Con MIRMETRILVIR Y RITONOVIR Obviamente Es mucho más cómodo Porque son dos pastillitas El día uno Y luego una pastillita Hasta el día cinco Mientras que ya saben Cómo se administra Son tres comprimidos Cada doce horas Durante O días ¿No? Con MIRMETRILVIR Y RITONOVIR Pues bien A la eficacia A la mediana Hasta la recuperación Clínica Fue la misma En los dos grupos De pacientes En este Con MIRMETRILVIR Y también con MIRMETRILVIR Y RITONOVIR Y obviamente Fue seguro Y tuvo muchas Y no tuvo Interacciones Farmacocinéticas Relevantes Pues bien Ahora lo que acaban De publicar En noviembre Es un estudio Comparado Con placebo En el COVID Leve moderado En En Que se acaba De publicar En Asset Infectious Diseases Aquí La medicación Durante Los primeros Tres días La variable De análisis Principal Es La mejoría Clínica Con desaparición De los síntomas Durante dos días Conjecutivos Y que Como pueden ver En esta curva Hasta la Desaparición De los síntomas Es mucho Más rápida Con Este Digamos Crente Civil Oral Que con Y con Placebo Si además No se observó Ningún efecto Secundario Relevante Vamos a cambiar Ahora Hacia el Long COVID El Long COVID Es un La pandemia Puede haber mejorado Muchísimo Pero el Long COVID Está con nosotros Cada día ¿No? La Organización Mundial de la Salud Estima en Casi 40 millones De Europeos Que tienen Long COVID En estos tres Primeros años De la pandemia Ya saben que Hay muy Aparecen Revisiones Excelentes Cada dos Por tres Hay varias Vías Patogenéticas ¿No? Que no entraré A detallarlas Porque ya las hemos Comentado varias veces ¿No? Una de las últimas Digamos Teoría patogenética Es la vía De la serotonina Estos Autores Demuestran Que la serotonina Se asocia Al Long COVID Porque sus niveles Circulantes Son bajos Y esta Defección De los niveles De serotonina Está mediada Por los Interferones Después de la Infección Del RNA Viral Por los Interferones De clase 1 ¿Qué hacen? Que no se pueda Captar Que no se pueda Absorber La serotonina De la dieta De manera que El plano De la dieta Es Digamos Necesaria Para la síntesis De serotonina Y además Esta producción Interferones De clase 1 También aumenta La hipercoagulabilidad De las Podría aumentar La hipercoagulabilidad De las personas Que sufren En la COVID Aparte De esta Deficiencia De serotonina Periférica Esto hace Que además La señalización Vagal Este alterada Lo que puede Originar Muchos de los Trastornos Neurocognitivos Que tienen Estos pacientes Por tanto Trastornos Neurocognitivos Hipercoagulabilidad Riesgo De trombosis Son manifestaciones Que puedan tener Los pacientes Con Con Long COVID Ahora me gustaría Explicarles Pues un estudio Importante Un estudio Importante Que ha liderado La doctora Lourdes Mateo Del hospital Germán Strias y Pujol De Badalona Y que ha publicado En una de las revistas Del consorcio Lancet Es muy importante Porque nos indica Cuáles son los factores De riesgo Y la evolución Del Long COVID En Cataluña Es un estudio Prospectivo De dos años De evolución De acuerdo Que incluyó 548 Pacientes Que sobrevivieron Al COVID 40% Casi el 40% Fueron dados De alta Sin ningún Síntoma Y el 60% Adquirieron Síntomas De COVID Persistente Y de estos El 7,6% Se recuperaron Entonces Aquí nos va a Indicar Cuáles son Los factores De riesgo De esta corte Para desarrollar El Long COVID Y cuál es La evolución De los mismos Aquí pueden ver Todos los síntomas Tienen Pacientes Con Long COVID Aquí en Cataluña Voy a destacar Los que están Por encima Del 20% A nivel sistémico El cansancio Es muy importante Las artromialgias La disnia Y la tos El dolor torácico Y la caquicardia La cefalea Los trastornos Neurocognitivos Neurosonsitivos Y el insomnio Además Además Obviamente Las alteraciones Del gusto Y del olfato La diarrea La pérdida De cabello Manifestaciones Muy variadas Ya descritas Por otros autores Pero Gusta ver Y tener También documentada En nuestro medio Vamos a ver Cuáles son Los factores De riesgo Para desarrollar El Long COVID Y hizo Este grupo De Germán Stiles y Pujol Dos modelos En el primer modelo El modelo 1 Solo incluyeron En el análisis Las enfermedades De base Las demográficas Y las enfermedades De base En verde Las que redujeron El riesgo De desarrollar Long COVID Y en azul Las que lo aumentaron Vieron menos Long COVID Los hombres Las personas Universitarias Los diabéticos Y las personas Que recibieron Un tratamiento Inmunotupresor Y tuvieron más Long COVID Las personas Con enfermedades Autohumones Con cardiopatías Arrítmicas Con cefalea Insomnio Alergia Los hombres Con estudios Universitarios Si a estas variables Digamos De distintas Demográficas Y de comorbilidades Le añadimos Las variables Dependientes De la infección Por COVID De los síntomas Aparecen 5 variables Que también De forma independiente Se acompañaron De mayor riesgo De desarrollar COVID La taquicardia El cansancio Los trastornos Neurocognitivos Y neurosensativos De la disnia Y se mantienen En el modelo Los hombres Universitarios Las personas Que se quejaban De cefalea Y reducen El riesgo Obviamente Los varones Y las personas En general Con estudios Terciarios Terciarios O superiores También es muy bonito Que trataron De identificar A todas Estas Trataron de Agrupar A todas Estas Personas En Distintas Cohortes En distintos Clusters Identificaron Tres Y Tres que están Perfectamente Caracterizados En este análisis De clusters Por tendograma En este análisis De componentes Principales Tenemos el componente Azul El rosa Y el amarillo Y aquí Tenemos amarillo Cluster A Cluster B Y cluster C Fíjense que los síntomas Que tienen No se No se Aunque se solapan No son los mismos La prevalencia Es distinta De hecho en el cluster A Lo que predomina Es el cansancio Los trastornos Neurocognitivos Pero en el C Es que lo que predomina Son todos ¿No? Aquí nos podemos ver Cuantificados El cluster C Fundamentalmente Afecta a mujeres De 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 los 40 No han estado Hospitalizadas Y no han estado En cuidados intensivos Y tienen Todos los síntomas De long COVID Desde la fatiga Hasta la taquicardia El cluster A Corresponde Fundamentalmente La proporción De 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 Mujeres Es menor 90 Aquí es solamente El 50% Muchos de estas personas Han estado hospitalizadas La mitad Y casi Y más de un 7% En cuidados intensivos Y fíjense que El cansante Quizá Los trastornos Neurocognitivos Son los más importantes Pero el resto Las prevalencias Están por debajo Del 30% Y el cluster B Es intermedio Aquí podemos ver La evolución Este es un análisis Clico de gráficas Que por relación A los distintos Clusters Y las distintas Variables Predictoras De recuperación Del COVID Solamente Se recuperaron 26% No llega Al 8% Después de dos años Por tanto En estas personas Que tienen El long COVID La tasa De curación Del long COVID A los dos años Es relativamente baja Del 8% Disculpen Y fundamentalmente El cluster A El cluster A Lo tienen Que es De las personas En estado Fundamentalmente Ingresadas En el hospital Y en las UCIs ¿De acuerdo? Aquí pueden ver Cuál es el impacto De la vacunación A la Vacunación Un refuerzo Y dos refuerzos Y en la mayoría De casos Los síntomas Del long COVID Permanecen estables Ni mejoran Ni empeoran ¿No? Y por tanto El mensaje De este estudio Que es muy importante Porque nos afecta A nosotros Es que hay Tanto factores Predisponentes Preexistentes Y de la propia enfermedad Que identifican Un grupo De personas Que tienen El riesgo De desarrollar Long COVID Y que la tasa De recuperación De curación De estas personas Es baja Al cabo de dos años De seguimiento Vamos a ver Otros estudios Con este tema Una cual es La evolución De los trastornos Gustativos Y olfatorios A los tres años Pues lo que nos indica Este estudio Es que Con respecto A la disfunción Olfatoria Porque tardan Como mínimo Dos o tres años En que se recupera Al cien por cien Mientras El gusto Se recupera Entre el primer Y segundo Y segundo año Otro aspecto Importante En la población En las personas Que están Ingresadas En centros Geriátricos Es que El long COVID En esta población Geriátrica Se manifiesta Como un Un deterioro Digamos Funcional De estas personas Este es un estudio Retrospectivo Pero muy importante En que se ve Que las personas Están en centros Geriátricos Y que han pasado El COVID Se ha reducido La actividad Física diaria Y también Ha entorado Los trastornos Cognitivos Y por tanto Es muy importante Que en estas personas Con COVID Que han pasado El COVID Se hagan intervenciones Para evitar Este declive Funcional ¿Qué tenemos Del tratamiento Del long COVID? Pues muy poca información Vamos a ver Medicamentos Con respecto A la metformina Ya saben Que les expliqué Que reduce El riesgo Del long COVID En un 41% Con MIRMATRIL Hay varios estudios Algunos Con beneficio Clínico En varios De los ítems Pero otros Sin beneficio O con beneficio Solamente en uno Este es el último Publicado en el Annals Que solamente reducía El riesgo De eventos Trombombólicos Con respecto Al MONUBERAVIR También parece Que un beneficio Un pequeño beneficio En la mayor Parte de estudios Incluyendo A la población De data avanzada Y curiosamente En Citrelvir Este nuevo unidor De la proteasa En una comunicación Sentada en el IDB Y comentada En la revista Nature Aparece que Acorta la duración Con respecto Al grupo control De los trastornos Del gusto Y del olfato Y que será importante Seguir Porque esta es Una molestia Muy importante De las personas Que tienen COVID Este metaanálisis También publicado Hace un par de meses Nos indica Que ahora mismo Que no tenemos Ningún medicamento Realmente eficaz Lo que podemos hacer Para mejorar Todas estas alteraciones El cansancio Los trastornos Neurocognitivos Etcétera Es las intervenciones De rehabilitación Tanto física Como de calidad Como de calidad de vida Todas estas intervenciones Que están aquí Mejoran El long COVID Pero sobre todo Lo mejoran Mejoran El cansancio Mejoran La función respiratoria Mejoran La calidad de vida Mejoran También La salud Física Todas Las intervenciones De rehabilitación En este metaanálisis Que incluye Todos los ensayos Clínicos Con varios miles De participantes Y que dan Los resultados Bastante claro Vamos ya para acabar Hablar de las vacunas Hemos ido evolucionando ¿Vale? Hemos pasado De las monovalentes Utilizando el virus ancestral A las bivalentes Que combinaban El virus ancestral Con las primeras variantes De VA1 VA5 De Omicron Y ahora A las monovalentes De nuevo Utilizando La variante De Omicron Del año 23 Que es XBB.1.5 La pregunta Que nos podemos hacer Es Si esta vacuna Monovalente De Omicron XBB.1.5 Realmente Es útil Para protegernos De las variantes Que circulan ahora F5 VA2 86 HV1 O JN1 Pues bien Vamos a ver Los resultados Que comienzan A publicarse Tanto de las vacunas mRNA Monovalentes De Pfizer Como de Moderna Tenemos Les recuerdo Esto es El estudio De las variantes Circulantes El G.5 VIA2.86 Pero tienen Ya sus descendientes Que son HV1 Y JN1 Pues bien Esta es la vacuna De Pfizer Esto se ha utilizado En 65 trabajadores Sanitarios En Alemania En donde Se ha mirado La respuesta Humoral Y celular La respuesta Celulares Para todos Los virus La humoral Aquí pueden ver La que existía Pevia Al booster Con esta variante Fíjense Fíjense que Fíjense que Para F5 1 Y para BA2.86 La respuesta Era solo No llegaba a la mitad Y que La media Geométrica De anticuerpos Neutralizantes Era entre 70 Entre 20 Y 70 veces Menor Después del booster La respuesta Es del 100% Y se ha recuperado Tanto La media Geométrica Y el número Y la pérdida De estos anticuerpos Por tanto Son eficaces Tanto Para F5.1 Como Para BA2.86 Que ocurre Con Moderna También Moderna Ha analizado Todas las nuevas Variantes Aquí está F5.1 Y de A.2.86 Pensé Que Una vez Administrada La vacuna De XDB.1.5 Al cabo La respuesta Primaria Aumenta 10 veces El título De anticuerpos En los dos casos Para estas dos Variantes Circulantes Más de seguridad Bien Con las nuevas Variantes De 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 RNA Monovalentes Vemos que El dolor Es el síntoma Más frecuente En lugar De la inyección Pero que La proporción De pacientes Pues es menor Que con las Vivalentes Previas Y luego También es menor Las molestias Axilares O la apareciente De adenopatías De adenopatías Axilares Reactivas Que pueden aparecer En una quinta parte De los pacientes Y con respecto A los síntomas Sistémicos Los más importantes Y similares Entre monovalentes Y bivalentes Son la cefalea El cansancio Y las Artromialgias Esto también Se ha Comparado A nivel Global Entre Se ha comparado La vacuna mRNA De Pfizer Y la vacuna mRNA Moderna En un estudio 6 millones De personas Vacunadas Con estas vacunas Y aquí pueden ver Los distintos Efectos secundarios De una serie De varios ítems Imparto del miocardio Embolismo pulmonar Pericarditis Miocarditis O ictus O ajustados Por el nivel De fragilidad De las personas Vacunadas Y en general Lo que podemos decir Es que las dos vacunas Son seguras Aunque El riesgo De acontecimientos Adversos Es algo menor Con la vacuna De Moderna En comparación Con la De Pfizer Otro tema Interesante Que puede afectar Pues a muchas mujeres Es que ocurre Si uno tiene el COVID O se vacuna Con respecto a la duración Del ciclo menstrual Pues bien En esta publicación Reciente Lo que nos dice Es que Tanto si te vacunas Como si Te vacunas Como si pasas el COVID A la duración De la regla A un 30 Entre un día Y un día y medio Pero Afortunadamente En el siguiente ciclo Esto Pues se resuelve Otro tema Que ha generado Muchas dudas Es si La administración Concomitante De la vacuna Del COVID Y la vacuna De la gripe Ahora esta temporada De otoño Invierno De 23 24 Es segura Y se puede realizar Pues la respuesta Es clara Es si Podemos administrarlo Y es mucho Más cómoda Y tenemos Evidencia Este es Un estudio Que aún no está Publicado Está Publicado En el servidor Bio Bio Wix En el que Aproximadamente 42 Trabajadores Sanitarios Se vacunaron De forma Concomitante Con las dos Vacunas La bivalente De COVID Y la de la gripe Y la otra mitad Primero Se vacunó Con la vacuna Bivalente Del COVID Y un mes más tarde Con la vacuna De la gripe Y aquí podemos ver La respuesta Que es en la parte Debajo Si era Concomitante O secuencial A nivel Pico Y a los seis meses Y en todas Sobre todo A los seis meses Hay mejoría De la vacuna Concomitante Si miramos La variante De Omicron Circulante Que es B.1.5 Esta mejoría Tanto se observa En el pico Como a los seis meses Y es entre cinco Y seis veces Superior El título De anticuerpos Que se genera Por tanto La respuesta Es sí La vacuna A la vacunación Concomitante Pues aumenta Hasta aumenta La respuesta Digamos Humoral Frente A la COVID Y es Relativamente Y es segura Esta eficacia Se ha mirado También a nivel Poblacional ¿De acuerdo? Este es un estudio Que se ha realizado En más de tres millones De personas ¿De acuerdo? En donde La variable de análisis Principal es que Acabaros Acabarás ingresado O visitándote En urgencias O en 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 el PAP Pues por COVID O por la gripe ¿No? Aquí pueden ver Los resultados No hay diferencias Casi todo está Está sobre la Unidad En comparación La vacunación Concomitante Con la secuencial ¿De acuerdo? Y esto con respecto Al COVID Tanto en personas Mayores de 65 años Como en personas Más jóvenes No hay diferencias Como con respecto A la gripe Tanto en mayores De 65 años De hecho Hasta hay una tendencia Que la concomitante Va mejor Como Entre 18 y 64 años Por tanto La coadministración Tiene eficacia Es similar Y esto puede Optimizar Pues las Campañas De vacunación Dando las dos vacunas De forma simultánea ¿Qué estamos Innovando En En vacunas Contra el COVID? Pues hay Dos áreas Que se están Explorando En fase Preclínica Uno es Vacunas En RNA Que el RNA Se autocopia Y luego ¿Qué papel pueden tener Las vacunas Nasales? Sí, esto es real Vacunas De RNA Autocopiativas De hecho Esta Estrategia Que he desarrollado En Japón En Japón Las autoridades Japonesas Sanitarias Han aprobado Su uso Ya Para la práctica Digamos Asistencial De hecho Es la primera Vacuna Que autorreplica ¿Qué diferencias hay? Pense Esta es la vacuna De RNA Que estamos Utilizando ahora En la secuencia Solamente está El gen De la espícula Que se administra A los pacientes Y dentro de la célula Se procesan Las antígenas virales Que son la espícula Y que se presentan A las células Presentadoras de antígeno Pues bien La vacuna Autorreplicativa Tiene el gen De la espícula Y además Una enzima Que se llama Replicasa Y dentro De la célula Esta enzima Lo que hace Es hacer Muchísimas copias De la espícula De manera que La presentación Antigénica De la respuesta Humoral y celular Puede ser Mucho más importante ¿Qué consecuencias Pueden tener esto? Pues bueno Que la dosis De vacuna Puede ser mucho mejor Con respuestas Inmunitarias Pues similares A la vacunación Convencional El otro tema Es si podemos Llegar a tener Una vacunación Nasal Esto también Se ha analizado La administración Intranasal De la vacuna Del COVID En modelos animales Y en algunos Iniciales clínicos No ha dado Resultados Consistentes ¿No? Y este grupo De investigación Liderado por Dan Baruch Ha publicado En Nashor Ahora el 14 de diciembre A la administración De la vacunación Frente al COVID En macacos resos Por vía Intramuscular Es lo estándar Por vía Intranasal Y por vía Intratraqueal ¿De acuerdo? Esto es más complicado Pero es una prueba De concepto Y lo que se ve Es que la respuesta La mejor respuesta De todas ellas Es la administración Intratraqueal Y lo que es más importante Esta respuesta Humoral Y celular Generada Ha hecho Ninguno De estos primates No humanos Se haya infectado Por SARS-CoV-2 Cuando se le ha administrado Por vía Intranasal A la Este virus Y esto por tanto Abre una nueva Vía de investigación No solamente No solamente Para SARS-CoV-2 Sino para otras Infecciones Viral Muy bien Ya para acabar Saben muy bien Cuáles son las personas Que deben recibir Refuerzos En nuestro medio Con la monovolente Con la monovolente Que es B.1.5 Personas mayores De 60 años Inmunodeprimidas Con comorbilidades Mujeres embarazadas Y tanto Los residentes Como el personal Sanitario De los centros De larga distancia O de geriátricos Que nos vamos a ir Acostumando Pues a tener Esquemas de vacunación Similar a los de la gripe Utilizando la variante De SARS-CoV-2 Circulante En una población Llena Que es similar La inmunidad Que genera La vacuna De la gripe También es tan corta Como la del SARS-CoV-2 Es de varios meses Pero la damos Una vez al año Porque la gripe Es estacionada Aparece en Otoño Invierno En cambio El SARS-CoV-2 No es estacionada Aparece durante todo el año Y por tanto Las necesidades De revacunación A partir de los seis meses Pues vuelven a ser necesarias ¿Y cuáles son mis mensajes? Lo primero es que La OMS declaró La emergencia El final de la emergencia Sanitaria A nivel mundial Pero la pandemia Continúa Y recuerden El número de infecciones Que hay en Europa Y el número de muertos ¿No? El virus evoluciona A pasos agigantados ¿No? Y que las variantes Circulantes Son estas cuatro Que ya les he comentado El Nirmatrelvir Y Tonavir Con cinco días Tiene una tasa De reciditivas De un 20% ¿No? Y que por tanto Hay ensayos clínicos De que prolongan La duración Del tratamiento Hasta diez días Y que se puede dar De forma segura Y eficaz En pacientes Desrializados ¿No? Y esto Que cambiará La ficha técnica De que los estudios De cohortes Demuestran Reduce la mortalidad En la población Más grave Y en poblaciones Inmunodeprimido Long COVID Es un problema De salud Muy grave Que los datos En Cataluña Ahora que tenemos Información Son muy relevantes Y que la recuperación De estas personas Es baja A los dos años De seguimiento Y que necesitamos Realmente Ensayos clínicos Para tratarlos Y que finalmente La vacuna monovalente Con Omicron XB1.5 Es eficaz Y está Digamos Y estamos protegiéndonos De las variantes Circulantes De este año Y nada Agradecer A todas estas personas Las ideas Y algunas diapositivas En particular Me gustaría Dar las gracias A Roger Paredes Y a Lourdes Mateu Por su orientación Y sus artículos Que me han enviado Dedicar esta presentación A todos los trabajadores Sanitarios De primera línea A nuestros pacientes Y a sus familias Muchas gracias Por su atención